Una, dos, tres, grabando. Desde el gran Amazonas, desde el vuelo del cóndor mensajero del sol hasta el imperio del águila, le canto a América. Tierra de las araucarias, del cazador mapuche, tierra de los pinos y la niebla, le canto a los tejedores del huipil en Guatemala, le canto a los bailadores en Bolivia. Desde el gran Amazonas, donde las guacamayas son arcoíris en vuelo, extiendo mi canto. Y con él, mi saludo al Kogi, al Aruaco, al Yanacona, al Paez. Vuela mi verso, donde el mar salpica la playa de cangrejos y la espuma viste de burbujas las raíces del manglar. A esta América única, bravía, yo le canto, y en sus mentes y en sus piedras grabo mi escritura.